Qué rico saludarnos a todos ustedes. Tres minutos dedíquenle a Dios en este día. En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El texto de este día nos lleva a reflexionar. Todos vamos a darle cuenta a Dios. A veces pensamos que es un mito, que es un cuento, que eso es historia de la iglesia. Pero si algo es bien claro el Evangelio, es que todos vamos a darle cuenta a Dios. Pero quiero aclarar dos temas directamente frente a esta palabra que nos presenta hoy Pablo. Bueno, la primera, cada uno de nosotros, es decir, soy yo el que le voy a dar cuenta a Dios. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu vecino, no es tu amigo, no es tu esposa, no es tu hijo. Es cada uno de nosotros. Vamos a rendirle cuenta a Dios. Es cada uno de nosotros. A veces pensamos que el que va a dar las cuentas por mí va a ser mi abuelo o va a ser mi mamá. No, soy yo el que le voy a dar cuentas a Dios. ¿Y de qué le vamos a dar cuentas a Dios? De nuestro obrar. E incluso el mismo Evangelio nos lo presenta en otro texto cuando nos dice ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te entregué? Porque recuerden que somos administradores y de eso nos va a pedir cuenta a Dios. Lo segundo es dar cuenta de sí mismo a Dios. Lo digo porque hoy está tomando mucha fuerza frases de personas que mandan a la gente para el infierno, para el purgatorio, para el cielo. Pero, hey, creo que son argumentos que ninguno de nosotros tenemos ni podemos afirmarlo. Si alguien se condenó, si alguien se salvó o si alguien está en el purgatorio o lo mandaron al purgatorio, ¿quiénes somos usted y yo para mandar a alguien a esos lugares? Si el texto mismo lo dice, darle cuenta a Dios, es decir, que usted y yo nos vamos a ver cara a cara con Él. E incluso nos dice en otra parte del Evangelio que lo veremos tal y cual es. Es decir, que ese momento trascendental de la historia de nuestra vida, el único, lo repito, el único que nos dice para dónde nos vamos es Dios, es Jesús. Dios, no es usted, ni soy yo, ni es el Papa, ni es el Obispo, ni es el Sacerdote, ni su Papá, ni su Mamá, ni su Amigo, ni su Vecino. No, porque tristemente hoy en día ni el que sale anunciando por YouTube, se van al infierno todos. No, el que le dice y decide para dónde nos vamos es Dios. Nosotros daremos cuenta de sí mismo a Dios, a nadie más. Y sabes, hoy quiero invitarte a que seamos conscientes de esas dos realidades. La primera es que cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios, cada uno de nosotros. Lo segundo es el que decide para dónde nos vamos después de que partimos de este mundo es Dios. Dios, no es ningún ser humano, no es ninguno de carne y hueso. E incluso tengamos muy presente cuando Jesús le dice a Pedro, usted piensa como los hombres. Y sabes, a veces tenemos argumentos que realmente no son desde nuestra fe. Nuestra fe nos enseña que todos iremos a un juicio particular con Dios, que todos iremos cara a cara ante Él y Él es el que nos dice y nos juzga y nos muestra el siguiente camino. Hablamos de nuestra fe que después de la muerte nos esperan tres lugares. El purgatorio, el cielo o el infierno. No sé a cuál de esos tres lugares quieras ir, pero lo que sí sé es que Dios es el que nos dice a dónde seguimos. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día y que sea Dios Todopoderoso que los bendiga y los acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.